Según la decisión del público, el primer duelista es Pamela. No me imaginé nunca que la Pame podía ir a... que podía ser la nominada del público. Pero iba a lo mismo. ¿En serio? ¿En serio iba a lo mismo? No, te da lo mismo, papá. Hay que ser más tú, nomás. Mira, tú no me venís a decir quién es tú, bo. ¿Está claro? No lo creo. Pero bueno, así es la vida nomás, po. Uno acepta lo que quiere nomás, po. Ya sé, ya nomás. Yo creo que nadie se lo esperaba, po. Yo necesito que me digáis, te querís quedar porque... A mí me da lo mismo, haga lo que ustedes quieren. No, pero vieja... No, no soy rica. Sí. Queremos que te quede. Mira, yo sería feliz quedándome por una sola opción. Por la que todos pensamos. ¿Por cuál? ¿Por irme a una hora de semana o con la Vicky? Lo que pasa es que se te atraesó la Vicky. Sí, otra vez. Pero por eso, tranquila, no voy a hacer nada, ninguna estupidez. Bueno, me hizo así. ¿Cuándo te hizo así? Recién. Mentira. Sí, pero no voy a hacer ninguna estupidez. Talco capricente. ¿Hizo eso? Sí. Yo encuentro que la vi que era una falta de respeto. ¿No le metáis con eso? No, encuentro que la vi que era una falta de respeto y que venga a nuestro país a hacerle algo así a una... O sea, ¿qué onda? ¿Qué te hizo? ¿Un saco de fingas? Sí. Dos. ¿Te hizo dos, eh? No, ¿así? Sí. ¿Y por qué no bailan carayles? ¿Por qué le dije a mi mamá? ¿Por qué no te quiero agarrar? ¿Cachai? Yo creo que lo que hiciste tú en la cocina estuvo mal, mamá. Te tengo que decir. Claro. Y lo que ella hizo estaba bien. ¿Tú crees que es un bono? Sí. Eso lo tienes que arreglar entre ellas. Pero es que no la van a arreglar porque la vi que se la va a acercar y la otra la va a querer poner en palmetazo. Es que tú sabías el carácter que tiene la Pamela. La Pamela es así. Pero es que no por eso tenemos que estar con miedo tampoco. Pero ¿por qué va a estar con miedo? Ellos no la vi que la vi que se sabe defender muy bien. ¿Sí o no, niña? Claro. Si no es con miedo, yo creo que no me importa si ella tiene afinidad o no. No, sino que el hecho de hacer gestos, ¿cachai? Que son... Ella hizo el gesto. ¿Tú puedes entender una cosa, Coca? ¿Qué gesto te hizo? Que ella hizo un gesto conmigo. Ella te lo dijo, Vicky. Ella me estaba cagando toda la semana. Vicky, pero te lo decía. Y te lo decía a ti. Ella no decía a mí, a ti, a todo el mundo. Pero te lo... Te traes de mi espalda. Pero lo decía. En la mañana, en la tarde, en la noche. Todo el tiempo. ¿Entiendes, Coca? Por eso te digo. O sea, yo creo que no fue lo mejor. ¿Me entendió, no? Perfecto. Nada más. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa? Yo no puedo hablar con ella. ¿Tú lo viste? A ti no te vas a ir tonta. Yo no me hago la... Oye, Pavela, dile, dile. No, pero es que yo prefiero hablar con ella sola. Pasa, perro. No sé, yo estoy acá, si está en mi casa. ¿Quieres salir? Claro, no hay problema. ¿Pero por qué no seguir a hablar con ella? Porque yo te conozco. ¿Por qué no te olvidaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, le voy a pegar a casa. Claro que tienen que hablar. ¿Qué me puede hacer? Pero si yo no puedo hablar con ella, tú no lo vas a hacer. ¿Va a pegar? No va a caer palilla. ¿Entiendes? No, no, no te va a pegar. ¿No te va a pegar? Yo estoy absolutamente tranquila. ¿Entiendes? Yo no estoy tratando contigo, perdóname, por favor. Ah, pero me traté mal, así me tampoco. Yo no estoy tratándote mal, yo quiero hablar con Pamela. Pero tranquila, está siendo que no soy. No, estoy tranquila, estoy absolutamente tranquila. No, yo cuando me vaya a hablar contigo. Sí. ¿Sabes qué me carga? Que tú tienes tantas personas que están alrededor de tuyo y piensan que tú tienes razón, porque tú me estás tratando mal, ¿entiendes? Porque yo te lo digo en la cara. Las personas están... Yo también. Yo también. Hacer así, pachá, que no fuiste capaz ni siquiera de mirar porque te dio julepe. Bueno, yo te puedo hacer eso en la cara ahora. ¿Entiendes? ¿Algo? ¿Quieres que lo hago? ¿Tú ya sabes? ¿Algo? ¿Tú ya sabes? ¡Algo!